La Asociación de Caballistas de Granada te invita a la grandiosa Ípica Nocturna Granada 2017. Este sábado 9 de diciembre, desde las 6 de la tarde, punto de reunión, Plaza del Estadio Roqueta de Osabala, para recorrer las principales calles de la ciudad. A continuación, grandiosa Tertulia Ípica, frente a la Iglesia Guadalupe, al final de Calle La Calzada, Circuito Cerrado, a partir de las 8 de la noche, cover si en Córdoba ameritan el grupo musical, Los Carnavaleros de Cajuar. Carnavaleros de Cajuar. Evento dedicado a Osvaldo Solorzano González de Camuapa y Llenar la Calle de Managua. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!